Hola, buenos días. En este vídeo, que tampoco es necesario para seguir el resto del curso, voy a explicar cómo calcular los valores y vectores propios de una matriz y cómo calcular una descomposición canónica de una matriz diagonalizable. Este es uno de los temas centrales de las asignaturas de álgebra lineal de primeros cursos de ciencias e ingenierías, por lo que creemos que será de utilidad para sus estudiantes. Recordemos que un vector no nulo v es un vector propio de una matriz cuadrada A cuando existe un escalar λ tal que A por v es λ por v. En este caso, se dice que este escalar λ es un valor propio de A y que v es vector propio de valor propio λ. Por ejemplo, si consideramos la matriz A de la pantalla, entonces el vector v 0, 1, 1 es vector propio de A de valor propio 3, porque al multiplicar A por v da 0, 3, 3, que es tres veces 0, 1, 1. En cambio, el vector W, 1, 1, 1, 1 no es vector propio de A, porque al multiplicar A por W da 4, 6, 5, que claramente no es un múltiplo escalar de 1, 1, 1. Si queréis, parad un rato la reproducción del vídeo y efectuad todas estas operaciones para comprobarlo por vuestra cuenta. ¿Ya? Pues sigo. Con R, los valores y vectores propios de una matriz A se calculan con la función eigen, porque en inglés los valores y vectores propios se llaman eigenvalues y eigenvectors, respectivamente. En concreto, el resultado de aplicar la función eigen a una matriz A es una list formada por dos objetos, un vector values, formado por los valores propios de A, ordenados de mayor a menor, y con posibles repeticiones, y una matriz vectors, cada una de cuyas columnas es un vector propio de A del valor propio correspondiente en el vector values. Veamos unos ejemplos. He entrado a algunas matrices para ganar tiempo. La matriz A es la del ejemplo anterior. Veamos que obtenemos, al aplicarle la función eigen. El objeto values de esta list, que se puede extraer con la construcción habitual eigen de A$values, es el vector 3, 2, 1. Estos son sus valores propios. Y el objeto vectors, que podemos obtener directamente con eigen de A$vectors, es una matriz que tiene como primera columna un vector propio de valor propio 3, como segunda columna un vector propio de valor propio 2, y como tercera columna un vector propio de valor propio 1. Cualquier otro vector propio de A será un múltiplo de la columna correspondiente a su valor propio. Así, por ejemplo, hace un rato veíamos que 0, 1, 1 era vector propio de valor propio 3, y en efecto, si en la primera columna entendemos que la primera entrada 9,3 y pico por 10 elevado a menos 16 es en realidad un 0, está claro que 0, 1, 1 es un múltiplo de este vector. Por otro lado, como 1, 1, 1 no es múltiplo de ninguna de estas tres columnas, porque ninguna tiene sus tres coordenadas iguales, concluimos que no es vector propio de A. Consideramos ahora la matriz B. Al aplicarle eigen, obtenemos como valores propios el 12 y el 8 repetido dos veces, y en la matriz vectors las dos últimas columnas son vectores propios de valor propio 8, de manera que cualquier otro vector propio de valor propio 8 será combinación lineal de estas dos columnas. Si una matriz es diagonalizable, el resultado de eigen nos da las componentes de una descomposición canónica. En concreto, si tomamos como d la matriz diagonal cuya diagonal principal es el vector de valores propios, que se obtiene aplicando la función diac a dicho vector, y como p la matriz de vectores propios propios que no nos da la función eigen, entonces la matriz original es igual a p dT, por la inversa de p. Por ejemplo, si para Para la matriz A tomamos dA igual a dieg de eigen dA $Values y pA igual a eigen dA $Vectors, entonces pA por dA por la inversa de pA es igual a A. Lo mismo pasa con B. Si tomamos dB igual a dieg de eigen dB $Values y pB igual a eigen dB $Vectors, entonces pB por dB por la inversa de pB es igual a B. El resultado de la función eigen también nos dice cuando una matriz no es diagonalizable, exactamente cuando en la matriz Vectors aparezcan columnas repetidas. Por ejemplo, consideremos la matriz C, que también había entrado al principio y aún no había usado. Si le aplicamos eigen, vemos que las dos últimas columnas de Vectors Propios son iguales. Esto significa que no existen dos Vectors Propios linealmente independientes de valor propio 2 y, por lo tanto, que no es diagonalizable. Y hasta aquí el manejo de valores y vectores propios con R. Encontraréis muchos más ejemplos y detalles en la sección 4.5 de las notas del curso. Es conveniente que, si os interesa, le dediquéis un rato. Hasta la próxima.